Buenas, buenas viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén todos muy bien. El día de hoy me encuentro muy contento, muy feliz porque estoy en una de las ciudades más visitadas del mundo. Estoy nada más y nada menos que en la capital de España, en Madrid. Ya llevo viviendo un mes en esta ciudad y el día de hoy quiero que me acompañen a conocer los lugares más interesantes y turísticos que a mí parecer ustedes deberían visitar cuando vengan a esta ciudad. Así que quédense hasta el final del vídeo porque los tips que les voy a dar para cuando ustedes quieran venir acá les van a servir muchísimo. Y sin más que decir, bienvenidos a Madrid. Ya, me puse lentes porque hace un poco de calor, el sol estaba molestando y comenzamos el recorrido en este sector que es Lavapiés. Mi primero de los recomendados es Lavapiés, un sector muy bonito donde la gente disfruta tranquilamente una cerveza, una tapita. Y este sector me parece bastante interesante porque es uno de los barrios más antiguos de Madrid. Aquí es donde se instalaron las primeras posadas que fueron los primeros hoteles que usaban los vendedores de vino, los agricultores. Años atrás, mucha historia por acá. Y además tiene uno de los restaurantes más antiguos, las tabernas más antiguas de Madrid. Así que también vamos a ir a almorzar ahí, se las voy a mostrar. Y en este sector, justo aquí en esta esquina, también se pone los días domingo una feria que se llama El Rastro. Es una feria antigüísima que lleva muchos años poniéndose todos los domingos sí o sí y es como para venir a comprar ropa usada, ropa nueva, antigüedades. Muy bonito para que ustedes puedan venir también, se los recomiendo aquí en esta esquina, la feria El Rastro. Y Lavapiés lleva su nombre porque en esas posadas que yo les comentaba, para que la gente se pudiese quedar en ellas, tenían que lavarse los pies. No admitían gente sucia, así que por eso, antes de entrar a hospedarse, tenían que estar limpios y con los pies lavados. Por eso este sector se llama Lavapiés. También le tengo mucho cariño a este sector porque me tocó vivir dos fiestas, que son las verbenas. Fiestas que se hacen en honor a los santos, en este caso San Cayetano. Y también viví la fiesta de la paloma, pero eso es en el otro barrio que se llama La Latina, que también vamos a ir para allá. Un sector muy bonito, también recomendado. Así que, bueno, si vienen en agosto se pueden pillar con dos fiestas. Aquí el barrio estaba lleno de gente por todos lados, había música en todos los locales y se pasó excelente. Sobre todo mucha juventud, muy, muy bueno. Así que Lavapiés es un sector que ustedes pueden venir a recorrer, caminando, una tardecita. A mí me dijeron que este sector era peligroso, pero la verdad que yo no sentí nada de peligro, he transitado en la noche. Así que tranquilo, la gente anda en la suya, la gente se divierte tomando su cerveza en los bares, en las mesitas. Así que por lo menos yo les puedo decir que mi experiencia, para nada peligroso. Para nada peligroso, es un sector que tienen que conocer, histórico. Los edificios tienen unos balcones muy, muy bonitos, miren. Y ustedes se pierden entre medio de las calles, así que yo se los recomiendo. Vengan a Lavapiés. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, llegamos a beber, llegamos, llegamos a 100 montaditos, uno de los locales típicos de España. El que no ha pasado por 100 montaditos, no ha venido a Madrid. Un tintito de verano. ¡Uf! Para la cepa, la calor. Está buenísimo. Bueno, en este restaurante se pueden elegir 100 tapas o montaditos. Son 100 variedades más o menos. Algunos están a un euro, tienen 15 variedades, un euro. Y el resto, 1.3, 1.6, 12 euros, pero es bastante económico. Así que, si vienen a Madrid, tienen que venir a este lugar para ahorrarse bastante dinero. Chicos, llegamos a La Latina. Este es el barrio, está en la calle, para que ustedes puedan venir cuando quieran. En la noche, sobre todo, está abierto este lugar y miren qué bonito. En la noche lleno de vida, mucha gastronomía, muchos locales típicos. Ahora está todo cerrado, porque es temprano. Esto funciona siempre en la noche, de lunes a lunes. No, no sé si de lunes a lunes, pero creo que los domingos cierran más temprano. Pero siempre está abierto, con buena cocina, buenos tragos típicos de España. Así que vengan a visitar La Latina. ¡Gracias! ¡Gracias! Una cosa de las que yo les voy a recomendar a todos los viajeros, así como yo, solitarios, que caminen y se pierdan por las calles, que no sean flojos. Porque miren la belleza de lugares que uno encuentra cuando camina y se pierde por ahí y por allá. Les voy a dejar aquí unas imágenes de este callejón. Miren qué bonito. Miren, aquí entre medio de la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel, se encuentra el restaurante más antiguo del mundo. Con récord Guinness, aquí, en Madrid. Ya, llegamos a nuestro siguiente punto, la Plaza Mayor. Miren qué belleza esta plaza. De ahí les voy a mostrar los alrededores, pero vamos a ir al centro. Porque este es uno de los imperdibles. Muchos empiezan su recorrido aquí, pero la verdad que está todo cerca, todo, todo cerca. Así que miren, con ustedes la Plaza Mayor. Bueno, ya estamos aquí en la Plaza Mayor, como vieron, preciosura de plaza en la noche. Esto prende las luces en los balcones, se ve pero precioso. Así que también recomendado de día y de noche, es bonito. Aquí, en los alrededores, tienen ustedes para comer. Es bastante costoso, la verdad, no es el mejor lugar, pero hay cosas típicas. También otra cosa que se dice mucho en YouTube, de las personas estas que trabajan disfrazadas de Chucky, de Minnie, de Mickey, que piden plata. Y, bueno, la verdad que yo no veo que quieran robar a nadie, sino lo que hacen es, si te sacan unas fotos con ellos, tienes que darle un monto de dinero. Pero, bueno, es su trabajo quizás y se respeta, así que yo quiero desmentir eso de que le roban a los turistas, por lo menos los que andan disfrazados. No, yo he estado viendo que si le dan monedas, se sacan una foto, o sea, sacan una foto, le dan monedas y ya. Ese es el trabajo. Esta plaza mide 129 metros de largo por 94 metros de ancho. Es gigante. Y ahora vamos a ver qué encontramos típico para comer acá. Miren, aquí encontré el Museo del Jamón. Vamos a ver si podemos entrar y ver, miren, la cantidad de jamón, el paraíso. Para los fanáticos, miren, hay de todas las variedades. Hola, maestro. Hola. ¿Cómo estás? Vamos bien, con calor, pero bien. Pero bien. Bien. Oye, ¿cuál es el mejor jamoncito aquí para recomendar? El mejor jamón que tenemos en la casa es este de bellota. ¿De bellota? Sí, está alimentado 100% hasta el sacrificio de bellota. El sabor está buenísimo. En eso depende la variedad en lo que se alimenta el animal, ¿cierto? En eso se diferencia y en la raza de animales, entre la madre y el padre. ¿Vale? 50-50, 100-100, si son de la misma raza, porque tenemos aquí el tenuró, que es otro tipo de raza, una raza americana. Perfecto. El tenuró, entonces se combina con el del ibérico, sale bellota, se va combinando. Bueno, saludos para Chile. Bueno, muchas gracias, amigos. Chau. Bueno, otra cosa típica acá son los turrones, así que vamos a entrar a probar, ya que nos están ofreciendo. Hola. Hola, ¿quieren probar un turrón? Quiero probar un turrón, miren, me van a dar un turrón. Hola. A ver, ¿cuál es el mejor turrón o el que tú me recomiendas? El turrón de pistacho, el más vendido. Turrón de pistacho, el más vendido, miren. Sí. Bueno, Vanessa nos recomendó este, vamos a probar. ¿Y cómo se llama la tienda? Turrones Víceps. ¿Son los mejores? Los mejores de España. Ya saben, tienen que venir acá y sí está bueno. Tienen más sabores por si quieren mirar. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta para un turista llevarse un paquete de estos? Estos son 300 gramos solamente el tamaño y son 9.25. ¿9.25? Sí. ¿Está bien? Pero obviamente tiene otras variedades más pequeñas. ¿El tamaño grande, 9.25? Sí, los más pequeños son 2.65. Ahí están los precios entonces, yo probé el turrón, muy rico. Gracias, Vanessa. Que estés muy bien. Seguimos. Y bueno, después de haber probado el turróncito con Vanessa, vamos a otro imperdible. Así de rápido nos movemos. Seguimos. Miren aquí a mis espaldas, el mercado de San Miguel. Vamos a conocerlo. Bueno, acá acabamos de entrar al mercado de San Miguel. Miren, ya es otro tipo de gastronomía. No es tan económico, es más fina. Pero hay de todo. Sobre todo productos del mar. Miren la tremenda aceituna. Mojo, polmero rojo. Piripiri, picante. Gigante las aceitunas, miren. Que, anunciao. Cl Bueno, mientras seguimos al otro punto, que yo sé que les va a gustar mucho, les comento los medios de transporte que tienen acá en Madrid. Miren, tienen estos scooters que son de la aplicación Lime, tienen esta otra aplicación, Boy, Bolt, tienen bicicleta eléctrica, están los taxis, los buses y el metro. También hay Uber, así que todos esos medios de transporte tienen para moverse aquí en la ciudad. Y otro dato importante, estos se tienen que usar en la calle, no se pueden usar en la vereda, no, está prohibido, te sacan multa. Tienes que andar con los scooters por la calle. Y bueno, cómo no, por supuesto que teníamos que venir a visitar esta chocolatería famosa y acá venden los mejores churros y el mejor chocolate, porque no me puedo ir sin probar los churros de San Ginés. Llegamos a comer el famoso churro, me costó 4.40 euros y la verdad que están bastante buenos, miren, aquí tenemos el churrito, los untamos al chocolate y miren qué delicia, miren qué maravilla. Perdón, 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 pero... Muy bueno. Ya salimos de comer churros, está muy rico, muy, muy sabroso. Recuerden, en este callejón, San Ginés, otro recomendado de Buenatito. Así que seguimos, seguimos el recorrido, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es este, lamentablemente miren cómo está en obras. Bueno, lo importante es ver al oso y el madroño que está ahí, aunque dicen que es una osa y están en el escudo de Madrid. Dicen que si tú le tocas la pata, vuelves a Madrid. Están remodelando toda la plaza, antiguamente habían dos fuentes ahí y ahora ya no están. Así que, bueno, tendrá que ser para la otra oportunidad disfrutar de esta plaza, porque la verdad que así, bien, bien, es muy, muy bonita y es un punto que sí o sí se tiene que conocer acá en Madrid. Guau, miren, salí en las noticias. Tenemos fotos, señorita. Muchas gracias. Gracias, señorita. Miren qué divertido. La niña me sacó una foto. Ahí salí en el diario, así que estoy famoso ahora. Bueno, llegué a uno de los lugares que ustedes tienen que venir, la taberna de Antonio Sánchez. Es la taberna más antigua de Madrid desde 1787. Me antojé y voy a comer uno de los platos que me recomendó aquí el amigo. Voy a comer un rabo de toro al estilo Antonio Sánchez. Los precios están entre 11 euros y 18.50. No es tan económico, pero es cocina típica. Y miren, ya me trajeron una tapita para comenzar. Y voy a probar el vermú también. Así que, salud. Ya me llegó el plato. Miren qué rico. Un rabo de toro con papitas doradas. Vamos a probar. Nunca había probado el rabo de toro. Primera vez. Uy, una carne que se deshace sola. Wow. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Tiene una salsa. Les voy a mostrar aquí. Tiene una salsa muy rica. Que ustedes pueden untar acá las papitas. Así. Estamos empando. Estamos empando. Bueno, aquí estoy con Boris, el amigo de acá de la taberna, que me atendió muy bien. Adiós, gracias. Y bueno, le vamos a preguntar por qué la gente debería venir aquí a la taberna. Bueno, pues debería venir punto uno porque es la más antigua de Madrid, punto dos porque se come que te cagas y punto tres porque derrochamos amabilidad por todos los costos. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Me abrieron la cocina para atenderme porque ya tenían cerrada la cocina. Sí, exactamente. ¿Cuáles son los horarios? Los horarios son de 1 a 4 y de 8 a 2 a 11, perdón, la cocina. Un uso de hasta las 4 y cuarto y 11 y cuarto, para la tarde y de la noche, respectivamente. Y los platos que la gente tiene que venir a probar sí o sí, los recomendados. Rabo de toro, oreja de cerdo y callos a la madrileña. Y la torrija. Bueno, amigo, muchas gracias. Un gusto conocerlo. Encantado. Y bueno, viajeros, llegamos al siguiente recomendado, por supuesto que tenía que estar en la lista, el Palacio Real de Madrid, uno de los edificios más importantes de España y también de Europa. Tiene una superficie de 50.000 metros cuadrados, imagínense lo enorme que es. Antiguamente se usaba como casa del rey de España y ahora se ocupa como museo para los turistas y para eventos gubernamentales. La entrada me costó 13 euros, la compré por internet, pero también hay una manera de venir de forma gratuita de lunes a jueves desde las 5 a las 7 de la tarde. Así que aquí les voy a dejar unas imágenes de lo que pude grabar, porque no se puede grabar en todo el edificio. Está prohibido, solamente se permite en las primeras dos salas. En la escalera y en las primeras dos salas, el resto está prohibido. Así que no se les ocurra grabar porque está lleno de policías. Tienen que apagar la cámara, tienen que ponerle la tapa a la cámara, porque si no, no los dejan entrar. Así que disfruten el recorrido, se los recomiendo. Y ahora nos vamos a ir al siguiente de mis favoritos en Madrid. Y hemos llegado al siguiente recomendable. Por supuesto, cómo no, iba a faltar la fuente de Sibeles con el maravilloso Palacio de Sibeles. Este es uno de los palacios que a mí me flipa también. Me enamora porque es espectacular. De noche se ve precioso con las luces prendidas. Acá se juntan para los partidos cuando gana Real Madrid. Este es como el punto de encuentro de los futboleros. Y también pueden subir a su terraza para apreciar Madrid, tomarse un traguito rico rico. Así que vengan a visitar el Palacio de Sibeles. Quiero hacer un reclamo a Madrid porque me tiene todas las cosas en construcción. Primero, les quise mostrar la Plaza del Sol. Y ahora vengo a la Puerta Alcalá y miren, con una gráfica, ¿por qué? Pero bueno, aquí está la Puerta Alcalá con ustedes para que anoten ahí en la lista. Buenatito me dijo que fuera a la Puerta Alcalá. Y bueno, ahora nos vamos rápidamente. Y quédense hasta el final porque les tengo una sorpresa maravillosa. Bueno, llegamos al siguiente imperdible. Aquí estoy caminando en los interiores del Parque El Retiro. Este parque es uno de los más grandes de acá de Madrid, donde viene la gente a hacer paseo, vienen a hacer deporte, a hacer picnic. Un lugar para desconectarse de la ciudad, pura naturaleza. Tiene más de 150.000 árboles, 118 hectáreas. Así para disfrutar el verdecito y conectarse con la naturaleza. Está buenísimo venir para acá. En el estanque El Retiro pueden apreciar el monumento de Alfonso XII, sacarse unas fotitos. Y también pueden arrendar botecitos para andar con la familia, navegar y disfrutar una rica tarde. No se lo pueden perder El Retiro. Cuando vengan al retiro, aprovechen la visita del Palacio de Cristal, esta estructura de vidrio, que actualmente se usa solamente para exposiciones. La entrada es gratuita, pero no se puede grabar a su interior, por eso vine a este lugar. Y al otro lado, por la entrada principal, tiene una laguna artificial preciosa para que se puedan sacar las fotos junto a este hermoso palacio. Bueno, ahora arrendé un scooter. Nos vamos a ir en scooter hacia el siguiente destino para alcanzar con todos. Así que seguimos en scooter. Y bueno, gracias al scooter llegamos al siguiente punto. Este es el Templo de Debot, un imperdible, por supuesto, que también puse en la lista. Un monumento importantísimo, un regalo de Egipto a España en el año 1968. Este monumento se encontraba ubicado a las orillas del río Nilo y fue traído aquí a España piedra por piedra y se reconstruyó acá. Y bueno, ahora vamos a ir para allá, al fondo, a un mirador precioso que hay, que se ve toda la ciudad. Así que, acompáñenme. Y ya saben, cuando vengan al Templo de Debot, que está ahí, tienen que pasar acá al mirador y aprovechar la puesta de sol. Alcanzamos. Así que bien, y nos vamos al último punto. Ya, otro dato importante. Miren, se nos hizo noche, todo el día caminando con este bloguero. Está bonita la noche, está rico el clima. Les voy a dar el dato, tomen agua. Si van a caminar, mucha agua y cómprenla en el supermercado porque es más barata. Esta me costó 0,75 céntimos porque en el centro pueden encontrarla hasta 3 euros. Así que no vayan a gastar tanta plata en agua. Tomen agua, pero cómprenla en el supermercado. Ahora voy caminando por Plaza España. Miren aquí las familias con los niños disfrutando, qué belleza. Oye, me encanta la vida nocturna y familiar que hay aquí en esta plaza. Bueno, esta es la Plaza España aún. Habían una feria ahí todos disfrutando de la vida. Qué hermoso, qué maravilloso. Y bueno, yo los voy a llevar, adivinen dónde. Dónde, dónde, dónde. Allá arriba. Vamos a ir a la terraza del Hotel Riu, que de noche es ulalá. La vistaza que tenemos de allá arriba, así que vamos, acompáñenme. Bueno, otro dato. Antes que vayamos a la terraza, por supuesto tienen que venir a visitar la Gran Vía, que está acá. Ahí, miren qué bonito. De noche es preciosa, de día también. Es una de las avenidas que más me gustan de Madrid. Ahí tienen todo el comercio, las tiendas para que compren ropa. Y también un montón de gastronomía. Están los teatros más famosos y los cines. Así que les recomiendo venir a visitar la Gran Vía. Hola. Muy buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. y llegamos a la terraza del río logramos entrar la entrada me costó 10 euros ustedes pueden ahorrarse un poquito de dinero si vienen antes de las 5 de la tarde la verdad que este lugar me encanta porque tiene una de las mejores vistas vale la pena pagar y también te puede servir algún traguito la cerveza es lo más barato que sale 5 euros el tinto de verano está 9 y de ahí para arriba los otros cócteles bueno acabamos de salir de la terraza del río espero que les haya gustado ahora estoy aquí en Gran Vía miren que se ve bonita iluminada esta avenida Madrid es una ciudad tranquila para mi gusto la he pasado muy bien un mes estuve acá me quedé en un hostel en el barrio Lavapiés aquí se los voy a mostrar antes de despedir el video ese hostel cuesta entre 16 y 26 euros la noche depende los días depende la demanda también lo pueden buscar por la aplicación Hostelwork también por Booking o directamente por su página web elegí ese hostel porque tenía lavadora tenía una sala de juegos playstation tenía una mesa de pool y también tenía una barra y otro plus interesante y divertido es que en la noche hacen tour de bares y es una buena oportunidad para ser amigos de todo el mundo salen a tres bares y a una discoteca final en todas te dan un chupito y todo por 15 euros las habitaciones eran cómodas tenía buen baño súper limpio y eso es lo que uno valora así que les recomiendo ese hostel cuando quieran quedarse aquí y además está en un sector súper súper turístico y súper bonito y bueno llegamos al final del video faltaron algunos puntos como el barrio Malasaña y también Chueca que es muy bonito también se los recomiendo no alcancé a ir pero bueno se los dejo ahí en la descripción para que vayan y conozcan otros lugares otros sitios que son bastante interesantes de acá de Madrid les quiero agradecer que se hayan quedado hasta este minuto suscríbanse al canal para que me ayuden y sigamos viajando juntos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!